Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. El gobierno del Chubut realizó la apertura de sobres para la construcción de la estación de bombeo para canales de riego en el valle inferior del río Chubut. Tenemos un acto importante en la apertura de una licitación de dos plantas de bombeo a los canales de riego. Hay una área importante que aumentó su producción en aproximadamente 400 hectáreas. Por suerte hay 5 o 6 empresas que han comprado priegos en esta licitación que es por 18 millones de pesos que va a ser una obra muy importante para afianzar la producción del valle. Continúa el curso virtual para organizaciones de la sociedad civil. La idea es a través de la dirección de capacitaciones que tiene la subsecretaría de modernización poder trabajar con este curso que está destinado a aquellos grupos de personas que quieren formalizarse como una asociación civil. Esto fue como una idea porque es una demanda que venimos teniendo mucho, ¿no? Poder hacer estas consultas. Nos pareció interesante que esos grupos que se quieren formar puedan hacer una capacitación, tener una certificación y poder reunir los papeles para después poder avanzar en el proceso en el que nosotros nos acompañamos desde que inicia la idea hasta que se les entrega la personería. Está abierta la inscripción para las Olimpiadas Nacionales para Educación Técnico Profesional. Estamos invitando a todos los estudiantes del último año del segundo ciclo de las escuelas con orientación técnico profesional de la jurisdicción a participar en las diferentes instancias de las Olimpiadas Nacionales para Educación Técnico Profesional que son organizadas por el INET. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!